Ni contigo, ni sin ti. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él? Oye, pues, dale las gracias. No le lo golpees. ¿Qué me haces? ¡Ayuda! 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 ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Ayuda, cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sé de qué me haces. ¡Ayuda, cuidado! ¡Ayuda, cuidado! ¡Ayuda! Ay, por favor. Señora, déjeme hacerlo a mí. Nicole, dale la estiración de boca. Ya, ya, ya. Valió la pena hacerse el muertito. Ay, vengan esos labios de mierda. Yo lo hago, yo lo hago, yo puedo con eso. ¿Qué? Sáquenme a bañar. Leo, ¿estás bien? Leo, ¿estás bien? Leo, ¿estás bien? Sí, ya está bien. Ok, aquí no pasó nada.